Hay tres tipos de jugadores de fútbol, los retirados, los que están en activo y quienes se encuentran desempleados. Repasaremos a estos últimos jugadores que hace poco estaban en lo más alto y hoy no tienen equipo. Entre 2019 y 2023, Phil Jones, mejor conocido como el defensa de las caras chistosas, jugó apenas cuatro partidos de Premier League con el Manchester United, siempre paralizado por el pánico. Nunca le encontraron salida, había sido titular en sus ocho primeras temporadas con los Red Devils y luego, quién sabe en qué estaba pensando, alguien le firmó una renovación hasta la eternidad de 2023. Pasaron los años y nadie lo quería ni prestado. Jones seguía en Old Trafford jugando solo cuando se lesionaba hasta el utilero y cobrando cuatro millones de libras anuales. Parecía que nunca iba a llegar el día en que se marchara del club, pero este julio por fin se le venció el contrato. Tiene solo 31 años. La pregunta, claro, no es cómo Phil Jones se quedó sin trabajo, sino cómo diantres le hizo para mantenerlo durante tanto tiempo. El problema del fútbol y de la vida es que no para de dar vueltas. A veces te trepa a lo más alto y de un día a otro te aterriza. Roberto Pereira tiene 32 años. Fue el mejor jugador del Udinese la temporada pasada, con cinco goles y siete asistencias. Estuvo en la Juventus y fue referente del Watford. El argentino tiene pasado y seguramente futuro, pero no presente, aunque alguna chamba encontrará tarde o temprano. El Bayern Múnich de la temporada 2017-2018 jugaba con Rafinha, Mats Hummels, Jeroen Boateng, David Alaba, Joshua Kimi, Javi Martínez, James Rodríguez, Thomas Müller, Arjen Robben y Robert Lewandowski. 16 veces titular y 17 suplente fue Sebastián Rudi en aquella Bundesliga. Luego volvió al equipo donde el mediocampista tanto había deslumbrado en sus inicios, el Hoffenheim. Después se acabó su contrato y hoy está básicamente allá en la calle. 10 temporadas atrás, Josie Altidore metió 23 goles en la 80 divisi. Ahora, el delantero norteamericano de 33 años no llega a esa cifra ni sumando sus últimas cinco temporadas todas juntas. Cansado de perder tiempo y dinero, en junio New England Revolution perdió la fe y la paciencia y le rescindió el contrato. Desde entonces, a Altidore le ha costado más trabajo encontrar equipo que hacer goles. Y eso ya es mucho decir. El edadismo es una de las discriminaciones peor combatidas de nuestros tiempos. Díganselo si no a Fabio Coagliarella, liberado luego de haber descendido con la Sampdoria y que a los 40 años todavía no piensa en el retiro. El único problema por ahora es encontrar un equipo que lo contrate sin pedirle acta de nacimiento. El centro delantero Musa Marega se fue al fútbol de Arabia Saudita antes de que se pusiera de moda. Alilal lo fichó del Porto por 10 millones de euros en 2021. Después, Cristiano Ronaldo le copió a Marega y la cosa fue escalando hasta que Alilal compró entre otros a Mitrovic, a Malcom, a Neymar y de pronto Marega desentonaba entre tanta figura de a de veras. Así le quedó la cara al maliense de 32 años cuando le dieron las Shukran. O sea, las gracias, pero en árabe. Hay un fenómeno del que poco se habla, el de los damnificados del fútbol árabe. Sí, aquellos jugadores de segundo pelo y ya en horas bajas que eran los que históricamente llegaban como figuras y que ahora se quedaron a la mitad. Ya no son pesos pesados en Arabia Saudita ni tampoco interesan en Europa. Es el caso de Pity Martínez, de Luis Gustavo, Santimina, Musa Marega, Amin Yunes y entre tantos otros Felipe Caicedo. Un rentable suplente en la Serie A que ya está muy acabado para los nuevos estándares de la lujosa liga que están montando los saudíes. Técnicamente el estatus de Jesse Lingard es desempleado y sin contrato, pero está de pasante entrenando en el West Ham United, equipo en el que brilló inesperadamente hace un par de años y donde si lo contratan esperan que vuelva a tocar la flauta. Luis Gustavo es el jugador más veces expulsado en la historia de la Bundesliga y eso que solamente jugó nueve temporadas en Alemania. El mediocampista titularísimo en el desastroso mundial en que Brasil fue anfitrión llegó al equipo de Cristiano Ronaldo seis meses antes de que cualquiera pudiera imaginarse siquiera la locura de que ahí iría a parar el portugués. Jugaron un semestre juntos. Luis Gustavo hizo una más que aceptable temporada en Al Nacer, pero de todos modos lo cambiaron por jugadores mucho más jóvenes como Seco Fofaná y Marcelo Brozovic y acto seguido le mostraron el camino hacia la calle. Entre los años 2019 y 2021, Anuel Gassi tuvo buenos ratos en el Aston Villa, pero ahora ya no tiene equipo. Lo curioso es que de inicio estaba en los planes del PSV para esta temporada y de hecho jugó en la Supercopa y en la jornada 1 de la Air Divisi, pero luego llegó al equipo el Chucky Lozano y para poder darle entrada al mexicano, a El Gassi lo dejaron sin empleo. La debacle de Radia Nainggolan arrancó en 2019 cuando por motivos familiares decidió sorprendentemente dejar al Inter de Milán y volver al Cagliari. De ahí su regresión lo llevó literalmente a casa hasta el Antwerp de Bélgica de donde lo echaron por vapear, así casualmente en la banca del equipo. De modo que la temporada pasada Nainggolan bajó un escaloncito más y fue a dar al SPAL de la Serie B. Lo aguantaron tres meses y como recompensa descendieron a Serie C. Ahora el Ninja está en el sótano de su carrera y a los 35 años ya no encuentra escaleras que lo lleven más abajo. Titular en la Euro 2016, mundialista en Rusia 2018 y todavía seleccionado inglés hasta 2019. Al lateral izquierdo Danny Rose se le vio por última vez perseguir un balón en diciembre de 2021 en un Watford contra Manchester City. Tiene 33 años pero ningún doctor que sepa algo de rodillas recomienda su fichaje. Está bien que el fútbol sea duro y que el delantero viva de los goles y no de la memoria, pero el caso de Anthony Modeste es demasiado cruel. El francés anotó 20 goles en la Bundesliga 2021-2022 con el Colonia. Fue fichado de último minuto por el Borussia Dortmund para cubrir la baja de Sebastian Aller, que a su vez había sido el elegido para suplir a Erling Haaland. Un año después de sus 20 goles, ni Colonia, ni Dortmund, ni Eintracht, ni nada. Solamente la calle. En este canal todo el trabajo lo hacemos nosotros. El yo, el diseñador, los editores, community manager. Tú tienes un solo trabajo. ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo que cuál? Suscribirte al canal. Usama Idrisi, la joven revelación del aire divisi hace apenas un par de temporadas y todavía figura del Feyenoord campeón la temporada pasada, no está libre tras no haber renovado su contrato a diferencia de la mayoría de los casos de desempleo futbolero. No, al marroquí lo echaron de su trabajo como a cualquier hijo de vecino con el clásico argumento de recorte de gastos en el Sevilla. Bundesliga 2014-2015. El joven tridente de ataque del Bayern Leverkusen es la sensación del fútbol europeo. Hakan Charanolu, 8 goles y 6 asistencias. Hjelminsson, 11 goles y 2 asistencias. Y el mejor de todos, Karim Belarabi, 12 goles y 6 asistencias en aquella temporada. Pasan los años, Son se convirtió en figura de la Premier League, Charanolu en algo parecido en la Serie A y Belarabi se quedó en el Leverkusen toda la vida. Bueno, no toda la vida. Por fin se acabó su contrato y ya lo despidieron con la tradicional foto acompañado de todos los títulos que ganó en el Leverkusen. Ahora, a menos que Belarabi pida chamba en la fábrica de aspirinas, va a ser difícil que vuelva a disfrutar una quincena. Luego de ser condenado a 4 años en la cárcel, Santi Mina, joven figura del Valencia y del Celta de Vigo, huyó a Arabia Saudita el año pasado mientras sus abogados apelaban la sentencia. Por esas cosas que tiene la vida, pasa el tiempo y Mina sigue en libertad. Pero acabado su préstamo en Al-Shabaab, ningún equipo le abre ya las puertas, ni siquiera en Arabia. La Sampdoria de Pirlo, equipo de la Serie B, estuvo a punto de ficharlo la semana pasada, pero su afición boicoteó la idea. Que un defensa como Socrates Papastatopoulos esté en la lista del desempleo no es lo llamativo. Lo extraordinario es que un central tan limitado para la exigencia de estos tiempos haya hecho carrera en equipos de la talla del Milan, el Arsenal y el Borussia Dortmund. Si le perdieron la pista antes de quedarse sin equipo este verano, el griego había sido titular en las últimas tres temporadas con el Olympiakos. Su cómplice de despropósitos defensivos, Shkodran Mustafi, uno de los peores centrales que nunca olvidará el Arsenal, hace rato que debió colgar prematuramente las botas. Como Grosskreutz, Júbides, Schurle y tantos decadentes compañeros jóvenes que ganaron con él la Copa del Mundo en 2014. La temporada pasada Mustafi fue suplente en el Levante de la Segunda División Española y ahora, a los 31 años, no pierde la esperanza de encontrar algún nuevo equipo que a estas alturas esté todavía dispuesto a ofrecerle un sueldo para que pueda pagar la hipoteca. Uno de los desempleados más jóvenes del fútbol es el defensa central Axel Twanceve, de apenas 25 años. El canterano del Manchester United jugó 19 partidos de Premier League en el primer equipo, se fue al Napoli en 2022 a jugar literalmente 10 minutos y ahora no tiene club. Lo bueno es que tras un sueldo acumulado de aproximadamente 20 millones de dólares en su truncada carrera, Twanceve difícilmente esté sufriendo para pagar la renta. Aleix Vidal, jugador del Barcelona entre 2015 y 2018, posteriormente de vuelta al Sevilla y luego al español, descendió con este último, le rescindieron el contrato y ahora, a los 34 años, en espera de que alguien vuelva a pagarle por patear una pelota, se gana la vida jugando al póker. Jérôme Boateng y su cadera intercambiable también están a estas alturas de la vida buscando equipo. Indiscutible en el Bayern Múnich, todavía hasta 2021, el campeón del mundo se arrastró las dos últimas temporadas por los estadios franceses con el Lyon. Lesiones, graves acusaciones respecto al fallecimiento de su novia y una baja escandalosa de juego hacen del futbolista de 35 años un fruto prohibido que a nadie apetece. Como le canta Frank Sinatra a Joker, así es la vida. Un día eres campeón del mundo y al otro no tienes ni equipo donde entrenar. Antes de que finalizara su contrato, Papu Gómez puso fin a su terrible periplo por el Sevilla y por ahora solo se le ha acercado la Sampdoria de la Serie B. Acabará en Italia, interesará en Arabia Saudita, pasan los días y aunque acabe encontrando club, la realidad es que ya nadie se pelea por quien hasta 2020 fuera figurón del Atalanta. Dos arqueros que hasta hace poco eran super élite, ahora engalanan el gremio de los desempleados. Samir Handanovic, ídolo de este canal, 10 temporadas y media de infravalorada solidez en el marco del Inter, aparte de uno de los mejores parapenales de la historia, hoy a los 39 años no tiene chamba ni de portero suplente, a lo mejor es que no quiere ese rol o que sale demasiado caro, pero su desempleo ya casi a mediados de septiembre es un imperdonable desperdicio. Puede que cuando vean esto, David Egea por fin tenga equipo, a lo mejor en la Roma, tal vez en Arabia Saudita, pero pasaron 6 meses de enero a junio sin que renovara con el Manchester United, ni club alguno se lanzara por ese portero a veces muy bueno, otras muy malo. Pasó todo julio y nada, todo agosto y menos, una semana de septiembre, las ligas todas en la jornada 3 o 4 y nada. Egea solo tiene 32 años y parece que nadie tiene trabajo que ofrecer a sus escurridizas manos. El nazar no está en venta, sale gratis. Con tal de deshacerse de él, Real Madrid le liberó de su último año de contrato consciente que nadie pagaría un peso por él. Y estaba en lo cierto. Ya se ha consumido el 10% de la temporada 2023-2024 en Europa y azar, visto lo visto en el Real Madrid, o más bien, visto lo no visto en los últimos años, ya ni en Arabia Saudita interesan sus servicios. Un montón de afamados entrenadores están hoy haciendo fila para montarse al carrusel del empleo. Chiche sigue llorando la decepción brasileña en Catar. Julian Nagelsmann aún sangra de la puñalada que le propinó el Bayern. Joachim Luf sigue sacándose las ideas para regresar algún día. Antonio Conte ya empezó a quejarse los fichajes de su nuevo equipo. Y eso que todavía no sabe cuál será, Zinedine Zidane dándose a desear como le gusta. Y de este lado el charco, Ricardo Gareca y Marcelo Gallardo, incomprensiblemente, no tienen más trabajo que el que reclama su hogar. El fútbol tiene cosas buenas, pero también es muy cansado y agota y desgasta y envejece. Por ejemplo, estos futbolistas y más que se ven mucho más viejos de lo que en realidad son. Visiten este video, encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Dejen sus comentarios porque los leerá ya y los leerá acá. Nos vemos en la próxima entrega.